Como recuerdo cuando estaba chavalillo, le he batallado para tener lo mío Yo tengo el mando, tengo mi cuadro chico, yo soy el junior pa' mi equipo Acando con el cuadro, la andamos patrullando, aquí en Laredo, Texas yo me la paso zumbando Yo soy así, patrullo aquí Acando con el cuadro, la andamos patrullando, aquí en Laredo, Texas yo me la paso zumbando Yo soy así, patrullo aquí Aunque lo intento no puedo ser bueno, troca todo terreno, siempre les pego La borde me sigue, me quieren atrapar, aquí vengo con mi cuadro por si se quieren topar Yo le sigo echando chingazos, al chile el filazo, yo aquí ando al bergazo San Judas me protege, siempre lo llevo en mi mente San Judas está de luna Guacha, yo muevo piezas por las 5'9, mi gente anda a la orden Yo digo, ponde se mueven por todo Laredo, Texas, un bo 24'7 En mi jala ando al bergazo, tengo escuela de mi jefe Me ven aquí en la plaza, de repente ando ensanando También en Roma, Texas, tengo varios contactos Donde quieran las zumbos, pero a veces me tapiño Tengo mi cuadro, chico, pregúntale al patiño Yo no le pongo a nada, prefiero salir bien fresco Mi San Judas está de un me cuido y se lo agradezco Soy bien tranquilo y me alegro si pego el tiro Muchos me dicen Raúl por el junior conocido Acá ando con el cuadro, la andamos patrullando Aquí en Laredo, Texas, yo me la paso zumbando Yo soy así, patrullo aquí Acá ando con el cuadro, la andamos patrullando Aquí en Laredo, Texas, yo me la paso zumbando Yo soy así, patrullo aquí Mi jefito está encerrado, pero le sale de rato Bien pilas han del Oscar, controlando ensananto Le rezo a San Judita, si pase lo que pase Tengo mi cuadro, chico, porque chingo de relajes Los guías se le afletan muy seguido A uno le dicen flaco, el otro es el güero Y el danonino, el mono se avienta los levantones Por todas las 16, hecho verga, listo pa' acatar la orden A veces ando enfierrado, patrullando en la Ramona O en el Cadillac, a veces traigo unas morras Me la vivo zumbando, gastándome mi dinero Mi familia me respalda, los pistoles Era el chavalo, yo jalaba ya en la seca Pero esto dio la vuelta, mi carnalito el ipi se la afleta Bien pilas zumba, mi mano derecha Es el chantín, ese se encarga de las piezas Al chile soy humilde, eso viene de mi jefito Mi tío el chuve, también parte del cuadrito Yo no soy presumido, tengo poco a veces mucho Pero al chile cada rato yo me ando dando mi rujo Atando con el cuadro, la andamos patrullando Aquí en Laredo, Texas, yo me la paso zumbando Yo soy así, patrullo aquí Atando con el cuadro, la andamos patrullando Aquí en Laredo, Texas, yo me la paso zumbando Yo soy así, patrullo aquí Y ahí quedó raza, es el comando exclusivo El maca, oye, es pa'l Raúl Mejor conocido como el Junior De Laredo, Texas Y un saludo de parte de él Pa' su carnalito el John Pa' su carnalito el Brian Pa' todos los que están guardados En especial pa' su jefito Pa'l Gabriel, pa' Leo, pa'l Orlando, el corto Pa' los que todavía andan sobre la idea Pa'l Güero Palmas, pa'l Cacho Pa' todos los de la privada B3 Ahí en Linfona 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 Linfona